Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Amigos, probablemente, y ustedes más confesarlo, pero yo no sé nada de política. Tampoco sé de política que a estas horas de la noche del día martes 9 de abril, no comprendo por qué el juramento que desde ayer lunes hace Diosdado a un grupo de almas desorientadas ha durado tanto. La juramentación comenzó ayer en la tarde. Vamos a revisar por dónde va la cosa. Juro por mi honor, juro por mi vida, juro por ellos, que yo, hoy, juramentado, juramentada, como parte del equipo político del Distrito Capital, lucharé incansablemente por construir el socialismo bolivariano, chavista, por construir la paz, por construir la prosperidad. Suficiente. Es increíble. Me informa mi equipo de producción que hasta el momento Diosdado y sus fans han roto tres récord Guinness. El primero, mayor número de horas con el brazo izquierdo alzado al cielo. El segundo, mayor repetición de la palabra juro en un mismo evento. Y la tercera, discurso con menos sentido y más contrasentido en la historia de la existencia de cualquier especie viva en lo que se conoce de la galaxia. Revisemos una vez más por dónde va la cosa. Juro por Chávez. Juro por Bolívar. Juro por los niños. Muy bien, muy bien. Más adelante realizaremos otro contacto en vivo para chequear cómo va el juramento de Diosdado. Como el programa está comenzando y todavía es temprano, me atrevo a compartir con ustedes declaraciones de Jorge Arriaza, alias Somnifernelio, que es una mezcla entre Somnífero y Fernelio. Lo segundo, no sé qué será. Arriaza convoca a una rueda de prensa. Para informarle al país sobre el más reciente despliegue de la diplomacia bolivariana por varios países, tanto de África, Medio Oriente, Europa, Asia, que sirve pues. Para negociar asilos para los cabecillas de la pandilla que desde hace 20 años azota a nuestra hermosa Venezuela. Arriaza la va a tener fácil. Él puede disfrazarse de cualquier objeto inanimado y nadie se daría cuenta. Aquí lo ven disfrazado de saco de papas, ahora lo ven disfrazado de buzón de correo, y en esta lo ven disfrazado de servilletero. Y ustedes se preguntarán, ¿será que la dictadura venezolana dispuso de un realero en dólares para enviar a Jorge de viaje para buscar soluciones al problema de la crisis eléctrica o de suministro de agua que sufre Venezuela? Podemos decirle que hemos sido recibidos con el mayor respeto, con el mayor rigor, en países tales como Sudáfrica, donde asistimos a una muy importante conferencia en apoyo a la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe Saharaui. Justo lo que tenía mortificada esta señora esta mañana. ¡Dios mío! ¿Cuándo reconocerán el derecho de la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe Saharaui? Misma razón por la que centinares de miles de negocios se han visto obligados a cerrar en Venezuela hasta tanto como se reconozca el derecho de la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe Saharaui. Chávez te bendiga, eres un crack, Jorge. Hagamos un breve paréntesis para revisar cómo va la juramentación de Diosdado y sus fans. Además, recordemos que el acto comenzó ayer lunes en horas de la tarde. ¡Juro por las niñas! ¡Juro por las mujeres! ¡Juro por los trabajadores! ¡Juro por las trabajadoras! No, parece que no va a terminar. Muy bien, seguimos. Ustedes se preguntarán, ¿será que en medio del reclamo de derecho a la existencia del pueblo de la República Democrática Árabe Saharaui, Jorge Arreaza, logró interesar a alguien, aunque sea el chofer de la limusina, en dar seguimiento a las toneladas de oro que ilegalmente ha sustraído la dictadura de Nicolás Maduro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela? Había dos convocantes de esta cumbre, el propio presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y el presidente de la República de Namibia, compañero Hague Genko. Ambos tuvieron la mejor disposición para abrirle las puertas a una salida dentro del derecho internacional al conflicto histórico de la existencia del pueblo saharaui. Miren, a lo mejor estoy demasiado parcializado contra todo lo que provenga de Jorge, pero me da la impresión de que no se refiere al oro que ha sustraído ilegalmente la dictadura de Nicolás Maduro de la bóveda del Banco Central de Venezuela. Lo siento, tengo que revisarme eso. Por cierto, bien por Ramaphosa y por Aje Genko. Cuéntanos más, Jorge. El vicepresidente de Angola, Bornito de Sousa, nos reunimos, una reunión especial en el hotel donde se hospedaba y pudimos revisar la agenda de cooperación bilateral con Angola. Caramba, fíjate tú, cría cuervos y te sacaran los ojos. ¿Quién iba a pensar que Carla tenía su chanchullo con esta gente? ¿Con qué agenda de cooperación bilateral con la dictadura venezolana? ¿Quién iba a pensar? ¿Me hacen señas? No entiendo. Que mire el monitor. ¡Ah, es Angola! Ahí estamos con nuestra madre África, como la calificaba el comandante Hugo Chávez, reforzando nuestra cooperación. Tenemos 17 embajadas en África. Resulta conmovedor escuchar a un representante de la mafia madurista ofrecer colaboración a alguien porque el mundo es testigo. El pueblo venezolano la ha solicitado y se la han negado. La comunidad internacional la ha solicitado y se la han negado. Bien, por las naciones africanas. Eso sí, Jorge, guárdense un poquito de esas ganas de cooperar para la DEA. Va a felicitar las cosas. Las va a poner mucho más sencillas. Bueno, y hablando de la DEA, el pase es una vez más para Diosdado y sus fans, quienes desde la tarde de ayer lunes están juramentando. Puro que haremos del Partido Socialista Unido de Venezuela, la más poderosa organización. Bueno, en algún momento eso tiene que terminar. Continuamos. ¿Qué les parece si le bajamos dos con el mejor humor rojo-rojito? Correcto. Con el de Rafael Ramírez, mejor conocido como el terror de las R's. Rafael asegura que Chávez nunca permitió que las armas estuvieran en manos de paramilitares. Ramírez, es el mejor de hecho. Es el creador de lo que llaman humor para desmemoriados. Sin duda, Hugo Chávez fortaleció grupos paramilitares en todas las formas que pudo. Y sin duda también, el financiamiento provino de fondos de la empresa estatal venezolana PDVSA, dirigida por años de años por este caballero que ven en pantalla. Lo siento, Rafael, pero no, Rafael. Pretender rescatar el paso de Chávez por la dictadura de Chávez es como restarle mérito al chocolate en una torta de chocolate. El desprecio por la inteligencia y la memoria del venezolano por parte de Rafael Ramírez es de tales proporciones que se permite declarar. El presidente Chávez extirpó de raíz cualquier inclinación antipopular y autoritaria en el seno de nuestros componentes militares. Miren, con este comentario Ramírez pasa a la ronda semifinal de Tú sí tienes bolas, el programa de concurso más irónico y descarado de la televisión bielorrusa. Aquí ven el momento en que Nicolás Maduro le comenta a Padrino López lo que dijo Rafael Ramírez sobre Chávez y que extirpó de raíz cualquier inclinación autoritaria en el seno de los componentes militares. Bueno, una vez más vamos a revisar cómo va la juramentación de Diosdado y sus fans. Recordemos que el juramento comenzó ayer lunes en la tarde. Juro ser leales a Bolívar, a Chávez, a Maduro, al pueblo, a la revolución. Juro por ahora y para siempre. Juro por la patria. Juro ser hijo digno, hija digna de nuestros libertadores. Juro por la patria, por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Caracas, lo juro. Miren una persona que jura tanto miente. O sea, no sé, me parece a mí, no aclaré tanto que oscurece. Te juro que ese cuello de mi camisa, eso no es pintura de labios, lo... Juro por las niñas, juro por las mujeres, juro por los trabajadores, juro por las trabajadoras. Ah, eso en el cuello de camisa de labios, sí, la pintura, la vaina, ok. Miren, amigos, mi show de stand-up nuevamente, continúa de gira. El 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth, el 26 de junio en Santiago de Chile y el 28 de junio en Buenos Aires, Argentina. Por cierto, las entradas en Chile, creo, esta mañana quedaban 10 nada más. No sé cuántas puedan quedar ahora. Gracias, gracias por el apoyo, amigos todos en Chile. También les comento que Jean-Marie, Leth Varela, José Rafael Guzmán, Alex Goncalves, Manuel Silva y mi persona presentaremos Contando Historias el 9 de mayo en el Teatro Silvia Pinal de Ciudad de México. Cada quien va a relatar sus anécdotas y tras cámaras de cuándo compartíamos en uno de los más importantes programas de la televisión venezolana de todos los tiempos. Eso lo escribí yo. México, nos vemos el 9 de mayo. Los tickets a la venta en www.golive.com.mx. El décimo tercer episodio del podcast de Conectados que grabó junto a Clara Ulrich ya está disponible en todas las plataformas de audio en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Por cierto, ¿quieres generar ingresos en dólares? Presten atención. ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca estuvieron a tu alcance de una forma tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com, ingresa el código promocional TING y sé parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumar a su prosperidad y la de tu familia. Con Prosper tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Estudios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con nuestra invitada de siempre, todos los martes, parte de la familia, con Clara Ulrich. También conversaré con dos tercios de los integrantes de Los Amigos Invisibles, con Julio Briseño y Juan Roura, también conocido como Mamel. Y con la cantante Rassel. No se retiren, seguimos conectados. Siempre le digo a mis amigos que comprar en South Day Toyota of Homestead es un proceso rápido y hoy se los voy a demostrar. Siempre le digo a mis amigos que vengan a South Day Toyota en Homestead. Créanme, no he vivido una experiencia de compra más gratificante. Rápido, eficientes, impresiones. Además de su amable atención, los asesores te ayudan a encontrar el vehículo exacto que estás buscando de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Facilitan tu elección porque responden a todas tus preguntas y te explican todo. Desde los planes de financiamiento y leasing hasta lo que quieres saber del vehículo que estás comprando. Así de fácil, transparente, sin complicaciones. Y lo más importante, en tan solo 3 horas. Ven y vive también la experiencia de comprar rápido en South Day Toyota of Homestead. Mi envío a Venezuela. Lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics. Porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics. La seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.